Uy no marita que se quiera Ey marita vamos a hacer la banca para la gaseosa Listo listo yo pongo dos mil Ey papi papi yo pongo dos mil ¿Y usted? No yo estoy más pelado Veo que ella se está haciendo la víctima 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 Ey 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 aquí aquí Ey parce ¿cuánto es? 6.500 Ey ey yo tengo dos mil Ey listo yo pongo dos mil pues Ey y usted No Marita yo estoy muy pelado No Que ella se está haciendo la víctima 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 Vá aaaaaa ¡Ja, ja, ja, ja!